Gracias. 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 Venga, máquina. Venga, que sí, eh. Eso es. Venga. Métale. Ya está. Venga. Venga, Rodri. Venga. Pues póllale, póllale. Eso es. Ya estás. Tranquilo, tranquilo. Venga, un equilibrio ahí. Venga. Eso es. Bien. Bien. ¡Joder! Muy bien, eh. Se apaga esa, déjala de abajo. Madre mía. Bien, bien. Límite. Venga. 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 Gracias. Gracias. Vale, te he cambiado un poco el plano, Rodri, porque no se te veía, ¿vale? Vale. La parte de arriba. Ah, perfecto. Vale. Bájame. Pues nada, ya bajamos. Y... ¡Gracias!